¡Hola, hola hermosas! Bienvenidas a otro video más de mi canal Estilo Fashion. Hoy te traigo ¿Cómo verme elegante si visto con tenis? Ok, aquí te voy a dejar varios outfits con los que tú podrás verte muy elegante. A veces pensamos que porque son tenis ya nos vemos casuales o solamente sport, pero no es así. Si tú los combinas con las prendas adecuadas te sabrás ver realmente muy llamativa, muy a la moda y sobre todo lo que buscamos en este video, muy elegante. Así que quédate aquí para que puedas copiar los outfits. ¡Gracias! 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 Para que puedas ver que vas a usar el día de mañana. ¡Gracias! 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 poco de todo así que si te gustó mi vídeo regálame un like y suscríbete a mi canal porque yo estaré subiendo más outfits para que tú te veas a la moda